El equipo hizo un gran esfuerzo y, lógicamente, desde mi punto de vista, hubo decisiones arbitrales que dañaron mucho al equipo y, al final, bueno, era muy complicado ante un equipo que tiene mucha calidad soportar tanta presión. Entonces, yo creo que todos los clubes que pertenecen a nuestra liga merecen respeto, independientemente de la grandeza, del historial que se tenga, todos los equipos merecen respeto y yo creo que el día de hoy nos faltaron al respeto. Bueno, ustedes lo vieron, juzguen a los muchachos. O sea, juzguen la cantidad de faltas en favor de América y la cantidad de faltas en favor nuestra, las expulsiones. Es decir, cuando mejor estábamos en la cancha, vienen las expulsiones y fue muy complicado, a pesar de que tuvimos el 2-2 en un tiro de esquina. Pero lo más importante es que me voy fortalecido, ¿no? Por la actitud de los muchachos, cometimos un par de errores en el primer tiempo, sobre todo, imperdonable recibir un gol en los primeros minutos. Pero el equipo tuvo arrestos, el ingreso de Vera y de Guastavino le cambiaron la cara al equipo y eso fue muy importante porque para nosotros no era más que, para mí en lo personal no era más que un partido más desde este torneo que me ha servido para ir encontrando elementos que fortalezcan al primer equipo. Y hoy venimos con, quizá con lo mejor que tenemos para tratar de hacer un buen partido y hasta que se dieron las expulsiones me parece que fue bueno el rendimiento del equipo. ¿Terminó con distintos en desesperación esa búsqueda del equipo? Es normal, es normal cuando, es normal que el jugador sienta frustración cuando se da cuenta y cuando siente que a través del desarrollo del partido todo se marca en contra del equipo, ¿no? Me parece que la expulsión a Diego Vera es totalmente injusta. Diego es un jugador sumamente profesional, es un elemento que no se caracteriza por ser rebelde, al contrario, es un tipo muy disciplinado, pero también los jugadores pierden la cabeza, ¿no? Es decir, es normal que cuando se siente que hay una marcación consistente en contra del equipo, los jugadores van perdiendo el control emocional y a veces pueden cometer un error. ¿En lo anímico para este equipo y lo que sucede de ellos? ¿En lo anímico para este equipo? Estamos muy bien, ¿eh? Miren, déjenme les digo una cosa. Tengo muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde puntamos. Hoy me voy muy fortalecido por lo que vi con el equipo hasta que nos echaron a nuestros jugadores. Nos enfrentamos a un rival de muchísima calidad, con grandes jugadores, y lógicamente equilibramos en ciertos momentos el partido. Estuvimos muy cerca de empatarlo y lo que para mí representa la importancia o lo importante para mí es el torneo de liga. El sábado tenemos un partido muy interesante contra un equipo que está jugando bien, Atlante, y es una linda oportunidad para empezar a sumar. Jugamos en Chiapas y el equipo hizo un buen partido. Estuvimos cerca de conseguir un buen resultado. O sea que simplemente es paciencia, es un equipo muy nuevo, muchos jóvenes, pero cada día siento que el equipo va encontrándose mejor en la cancha y la realidad es que estoy muy satisfecho con lo que vi y por el esfuerzo de los muchachos el día de hoy. ¿Cómo sientes que no se ha tomado estas decisiones en otros jugadores de la jornada 6? ¿Cómo se tiene riesgo? Porque al final del tiempo hay una cosa. Es normal, ¿no? Es normal que cuando los resultados no se dan y quizá en mi caso con mayor razón, porque somos el equipo con menor puntaje en el torneo, es normal que se pueda presumir y que se pueda pensar que tenga que haber un cambio. Yo les digo con toda franqueza, no estoy preocupado por ello, porque he trabajado al 100, he intentado generar en este grupo de jóvenes entusiasmo, orden dentro de la cancha y una buena actitud. Y creo que lo hemos ido logrando. Entonces, ya las decisiones estas de si continúa un técnico o no en la dirección del equipo, eso ya son situaciones que tendrá que toman las directivas. En ese sentido, hasta el día de hoy estoy muy agradecido porque la directiva, el dueño del equipo, confía en que las cosas tienen que mejorar. Ha visto una evolución consistente en el equipo. Entonces, al final entiendo la posición que tengo, entiendo el riesgo que corro y bueno, hay que esperar a ver qué pasa.